¡En el Cotopaxi! ¡Apure, chofer, que mi mujer me está esperando! ¡Calla, cachudo! ¡Penado choca con autobús y se salva de milagro! ¡Frané, frané! ¡Aguanta, que me voy a dar a la fuga! ¿Cómo te vas a fuar? Casi le matas al animalito. El chofer, conocido como el Cacho Benavides, andaba a exceso de velocidad. ¡Quieto, quieto, quieto, bonito! ¡Pásate para atrás, que ahí están los chapas! ¡Calla, carajo! Benavides sorprendentemente evadió a la policía, a pesar de estar con licencia caducada, sin cinturón y hablando por teléfono. ¡Aló, mija! ¡Ay! ¡Hue madre! ¿Qué es esto? ¡Están lloviendo, venados! ¡Calla, no seas salvaje! ¡Si es la parejita! ¡Ya, ya, acomódese, acomódese en la última en transeis! A pesar de ser un peligro en la calle, el Cacho Benavides sigue en circulación. ¡Servido, señores! ¡Pasaje! ¡Ey! ¡Qué largo sin pagar! ¡Ya, ya, ya! ¡Súbase al vuelo! ¡Ay! ¡Pero por la puesta, le digo! ¡Ahhh!